Hola, ¿cómo estás? Eres profesional y independiente, dueño de tu propio negocio, emprendedor y no te alcanza el tiempo. Entonces tienes que utilizar estas siguientes herramientas. Utiliza el teléfono celular para y programa las notificaciones dos días antes, un día antes, dos horas antes de una reunión o una actividad. Utiliza un cuaderno, un blog de notas para que puedas escribir todas las ideas relacionadas a tu negocio. Utiliza un planificador mensual y ponga aquí las actividades más importantes de tu negocio. Si quieres conocer un poco más sobre este tema, visita mi sitio web nestoralfaro.net. La próxima semana vamos a hablar sobre la prosperidad y la abundancia para tu negocio. Este fue tu amigo Néstor Alfaro.